Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué poco queda ya. Días para ultimar preparativos, para terminar de decorar la casa, terminar de realizar las compras necesarias. Y todo ello porque en los próximos días recibiréis a familiares o amigos en vuestra casa o porque os desplazaréis a las suyas. Días de encuentro, de compartir, de recordar. Días también para ultimar preparativos en nuestro interior, en tu interior y en mi interior. A lo largo de esta semana la liturgia pone en labios de nuestra madre una exclamación de alabanza y de reconocimiento hacia su Dios. Distinta cada día. Porque el amor que le tiene a Dios es siempre el mismo, pero con distintas tonalidades, como también puede ser el tuyo y el mío. Dicen así sus exclamaciones y nos servimos tú y yo de ellas para dejar que nuestro corazón también las pronuncie. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo. Oh Adonai, Señor, Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y le diste tu ley. Oh renuevo del tronco de Jesús, que te alzas como un signo para los pueblos. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abre si nadie puede cerrar, cierra si nadie puede abrir. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia. Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo. Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos. Las siete exclamaciones comienzan con la expresión O, una expresión de asombro y de admiración, pero también una exclamación que expresa la forma que ha adquirido tu cuerpo santísimo y virginal, Madre Nuestra, ya de nueve meses como estás. Siete exclamaciones que, leyendo las letras iniciales de cada palabra en latín, desde la última hasta la primera, forman el acróstico ERO CRAS, que significa traducido de latín al castellano, mañana seré, mañana apareceré y me verás, mañana naceré. Madre mía, María, háblanos, háblame de Jesús, háblame de nuestro Dios. Provoca en mí también ese asombro que me lleve al agradecimiento, al amor, a una confianza grande, gigante en Dios y en su querer, como tú lo has sabido tener. Háblame estos días, háblanos, Madre, estos días de Navidad, de lo increíblemente bueno, grande, maravilloso que es Dios. Cuéntanos lo que sientes estos días a punto de llegar el momento de dar a luz. Cuéntanos tu impresión cuando contemples por fin el rostro de Jesús, el rostro de Dios, sus ojos, su mirada, sus labios, su nariz, sus gestos. Cuéntanos qué afectos despiertan en tu corazón besar sus manos y sus pies, sus piecillos, que serán atravesados por un clavo en el gesto de amor más sobrecogedor que han contemplado nuestros ojos. Cuéntanoslo, Madre, para ir preparando nosotros también, nuestro corazón, lo mejor posible para la bendita noche de este 24 de diciembre. Dentro de muy pocos días, le tendrás en tu regazo entre tus manos, le podrás acariciar y besar, acunar y cuidar, alimentar y proteger. Qué maravilla, una criatura viviendo detalles de misericordia con su Dios. Qué realidad tan formidable, Jesús, que siendo Dios te hayas hecho uno de nosotros, uno con nosotros, y lo hayas hecho de esta manera tan sencilla. De cuántas formas a lo largo de toda la historia de la salvación buscas enternecer nuestro corazón, removerlo, para transformarlo en un corazón amante, atento, delicado, agradecido, compasivo. Abrimos el Evangelio y hoy encontramos precisamente una lección de nuestra Madre de cómo disponernos para acoger a Jesús que viene. Nos lo cuenta San Lucas. Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Pocas palabras que encierran muchas y grandes enseñanzas. Unos días después, tan impactada como debías estar, madre, por la aparición del ángel y sobre todo por el mensaje, sin saber todavía qué significa ser madre, ser la madre de Dios, y sin poder compartirlo con nadie, ni tan siquiera con José. Se puso en camino, fue a prisa a la montaña. Este gesto tuyo, madre, ha llenado el contenido de la pasada Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Lisboa. Dos verbos que manifiestan tu actitud. Te pones en camino, emprendes un viaje, sales de tu casa, dejas atrás comodidad, ensimismamiento con tu propio embarazo, la atención de tu propia casa. Y el otro verbo, vas a prisa, con un deseo sincero de ayudar, sin importarte lo que allí encontrarás, poniéndote en el lugar de tu prima Isabel. Enséñame a vivir yo también con esta actitud de escucha y de compasión con los demás, esta actitud de desear llevar con mi cercanía estos días paz y alegría. Desealo tú también. Díselo tú también a nuestra madre. Nos ayuda a considerar el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Uno se pregunta, ¿por qué María se levanta y va deprisa a ver a su prima? Claro, acaba de enterarse de que la prima está embarazada, pero ella también lo está. ¿Por qué entonces va a ir si nadie se lo pidió? María realiza un gesto no pedido, no obligatorio. María va porque ama, y el que ama, vuela, corre y se alegra. Sabe fastidiarse, no sólo sin experimentar contrariedad o disgusto, sino con alegría. Sabe fastidiarse con alegría, se fastidia alegremente, experimenta la alegría de poder ayudar a la persona necesitada, aunque sólo sea con su presencia. ¿Cuántas ocasiones se nos presentan cada día a ti y a mí para vivir esta actitud con los demás? Puede ser una visita, una llamada, una videollamada, un mensaje. Es una actitud que nos lleva a amar y que nos lleva a la alegría interior que todos tanto deseamos. La alegría, sigue diciendo el Papa, no está en la biblioteca encerrada, aunque hay que estudiar, está en otro lado, no está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla, hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás. Y efectivamente, María despierta en la casa de Isabel una gran alegría. En Isabel, en su marido Zacarías y hasta el niño que Isabel llevaba en su seno, Juan. Así nos lo cuenta San Lucas. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichos a tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María va para ayudar, pero lleva algo más. Lleva alegría y paz. Dichos a tú que has creído. Dichos a tú, porque sabes vivir para servir. Qué ejemplo para nosotros, para ti y para mí. Para estos días que se acercan. Para estas fiestas que vamos a celebrar. Y si en los próximos días puedes sentirte un poco solo o un poco sola, o tienes en tu interior una pena que no se va, piensa que nuestra Madre del Cielo también acude con prisa estos días a verte a ti, a llevarte su alegría de Madre del Mesías, a llevarte su consuelo. El consuelo de una madre que verdaderamente sabe de amor y sabe de dolor. Acude a ella estos días que cuidará de ti y te enseñará tantas cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.